Las autoridades del Ministerio de Educación realizaron hoy en Sonsonate la Feria Regional de Robótica Educativa donde participaron 86 instituciones escolares de la zona occidental del país. La feria fue realizada en el gimnasio del Colegio San Francisco de Asís que dirige el padre Flavian Luchi. Los estudiantes de tercer ciclo y bachillerato de las instituciones pusieron a prueba los conocimientos en materia de robótica adquirida durante el año. Cada centro educativo proveniente de los departamentos de Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate expuso proyectos diferentes en los que varios jurados expertos en la materia realizarán una evaluación de los trabajos para otorgar tres lugares a los participantes. Con imágenes y reportes de Marco Salguero, informó para laprensagráfica.com, Ricardo Luna.